bienvenidos a un en vivo más en esta oportunidad pues los saludos de aquí de hondipo verdad para mostrarles un poquito de lo que son las herramientas acá más que todo herramientas más pequeñas como tipo martillos y cosas así les vamos a mostrar verdad déjenme saber por favor si se mira bien porque eso es importante suele suceder que la señal es muy pero muy mala cuando ando haciendo en vivo pero ojalá que esta oportunidad pues todo sea diferente pues me les muestro un poquito aquí de las cosas en hondipo miren acá los precios de los martillos este es un número 12 y te cuesta 20 97 este que está aquí arriba es un número 22 y te cuesta 26 como estamos roberto bienvenido en vivo feliz domingo qué tal está todo por allá por argentina este que está por acá me es un número 28 28 onzas 29 97 el precio de ese por supuesto hay martillos un poquito más baratos ahora como este que está aquí que ustedes pueden ver que el cabo verdad o el mango como le decimos en guatemala es de madera entonces este te cuesta sólo 16 97 dime roberto si se mira bien la la imagen y todo para para saberlo verdad este también viene 21 onzas también y el cabo por supuesto o el mango de este es de de madera le te cuesta sólo 16 dólares también por supuesto la más la marca este husky verdad además la marca husky es muy buena especialmente en martillos yo es que tengo varios excelente gracias mi amigo roberto excelente imagen y sonido calidad me llega esta marca de husky es muy buena la verdad y te cuesta sólo 22 97 se martillo está muy excelente como les digo en este lugar de john dipot hay buenos buenos martillos verdad este para las personas que nos dedicamos a veces nos gusta hacer trabajos como de carpintería en la casa pues esto es excelente verdad y si tienes tu compañía de carpintería pues siempre necesitarás uno de estos mira 16 onzas este por supuesto el mango también es de es de me es de madera pero el precio está bastante bueno 15 97 en este lugar pues quise mostrarles un poquito de esto diferente lo que es un tipo verdad porque siempre les he traído lo que son máquinas y de todo eso verdad pero nunca les he traído este tipo de herramienta verdad esto están aquí miren mi papá solí usar mucho de estos siempre es buena inversión las herramientas claro mi amigo roberto siempre necesitas herramientas yo la verdad sigo acumulando y acumulando y acumulando más porque es necesaria las herramientas estas cuando toca que sacar algún clavo mira que tiene para sacarlo este no sé cómo le dicen a este en su país pero bueno guatemala no me acuerdo muy bien pero este acá tiene para sacar los clavos que cuesta 19 dólares de puro metal por supuesto y en uno de mis vídeos ya había mostrado uno de estos esto miren es algo tan necesario sinceramente que lo tienes que tener en tu casa porque esto te puede ayudar hasta para abrir un carro verdad lo metes en la puerta verdad y decimos barretas lo que lo metes en tu carro verdad y lo inflas así y ya te habla un poquito te abre un poquito lo que es la puerta del carro y ya tú puedes de ahí mismo o en abrir lugar de abrir el carro y meter algo y abrirlo es fácil abrir un carro con esta bolsita es necesaria el precio de 17 dólares y también te sirve como para levantar aquí te muestran para levantar algo verdad si necesitas levantarlo un poquito gabinetes y todo te sirve para levantar ese tipo de cosas es muy necesaria esta herramienta también y te cuesta solo 17 dólares ya en uno de los vídeos lo mostré verdad y la verdad que perdón me dice mi hermano que él vino inclusive a comprar una de estas y donde la vino a comprar le sirvió el mismo día porque él tenía que abrir su carro este mire aquí hay también estos que sirven para darle forma a la madera verdad si te dedicas a lo que es la lo que es la perdón se me olvidó si te dedicas a lo que es carpintería necesito siempre van a necesitar uno de estos mes verdad para usarlo y hacer tus cortes y todo verdad entonces mira 32 97 te trae diferentes tamaños un pequeño mediano y dos más eso es lo excelente de este lugar que te ofrecen todo tipo de de producto como éste acá también arriba pero estos son individuales entonces eso te cuestan 10 dólares 11 dólares 9 dólares dependiendo el tamaño un cuarto tres octavos media cinco octavos tres cuartos de una pulgada y de un cuarto de pulgada entonces todos esos pues te sirven para lo que es la este tipo de trabajo de si te dedicas a hacer muebles y cosas así entonces son muy necesarios para ese tipo de cosas verdad y que bien que se esté viendo la bien la señal porque la verdad suele suceder que la señal se mira bastante mal no sé por qué será que en algunos lugares no hay nada de señal este a veces no sinceramente suelo fallar en eso porque no tengo control sobre la señal del teléfono verdad he tratado de ir a lugares donde si hay señal y pues este resulta de que si es un buen lugar gracias a mi amigo roberto que me dejó saber ahí de que la señal está perfecta y pues miren algo que siempre necesitarás ahí en guatemala le decimos cangrejos a esto éste no sé cómo usted le dicen otros países déjenmelo saber pero mil 19 dólares y éste te trae un dos mil es un combo de dos 19 97 excelente este viene individual pero te cuesta solo tres te cuesta 13 97 este está excelente también a mí me gusta son necesarios la verdad que estos esta clase de herramientas son completamente necesarios no necesitas todo el tiempo porque lo si no lo tienes algún día lo tendrás que usar y es mejor tenerlo verdad y para así ya no ya no tener que ir a lugares y irlo comprar entonces ese es otro combo que está acá abajo me trae 1 2 3 verdad y te cuesta 24 97 ese combo al igual que este que está por acá estas son unas llaves como más que todo para un mecánico verdad los mecánicos suelen usar este tipo de llave mucho cangrejo le decimos en guatemala pero no sé cómo le dicen otros países el precio de ese no se lo miro porque se lo quitaron pero éste trae miren 1 2 3 está excelente no hay combos en este lugar verdad te venden combos de herramientas por ejemplo esta cajita que está por acá esta cajita se ve claramente que te trae aquí se puede ver más o menos te trae un martillo te trae desarmadores de las estas pequeñas estas son como llaves allen le decimos mucho mala y te trae otros para acá en la tijera una cortadora y otras que están por acá como para ponerle a tu desarmador y te trae muchas otras cosas verdad y la verdad que eso es lo bonito este hondi porque siempre hay combos como este 40 97 un buen combo herramienta la verdad vale mucho la pena y para las personas que son nuevos llegar a este canal verdad y mira las herramientas que les traemos por favor no se les olvide suscribirse la verdad porque esa manera pues nos apoyan este es el apoyo que siempre necesitamos que ustedes se puedan suscribir y dejen sus comentarios como siempre vas a comprarte algo claro que sí roberto aquí este tengo unos proyectos en la casa verdad y tengo que hacer algunas cositas y era necesario que viniera hoy a comprar algunas cosas de aquí de hondipo estoy planeando hacerles una casita en el árbol a mis hijas entonces tengo que comprar alguna madera y otras cositas pero que decidí pasar y hacerles un videito de este tipo de herramientas para que lo puedan para que puedan ver los precios verdad acá en hondipo pues si miren acá están las herramientas la verdad que muy interesantes hondipo tiene muy buenos precios acá en eeuu en este día yo me encuentro en el área de de anápolis pero anápolis maryland qué bueno muestra ese proyecto si mi amigo roberto la verdad estoy haciendo mi jardín también este lo tengo a medias por el tiempo pero éste lo voy a terminar mi jardín y también voy a comenzar la casita de mis hijas en el árbol entonces con dos proyectos que tengo ahí pendientes que como no tengo tiempo no los he podido hacer pero miren este 43 dólares con 97 centavos excelentes herramientas para un mecánico verdad inclusive para uno mismo no puede tener este tipo herramientas que son muy necesarias la verdad yo a veces me he topado en situaciones que necesito una herramienta así de grande y no la tengo 43 97 vales que son muy necesarias este tipo herramienta y también miren aquí hay unas más pequeñas verdad unos cangrejos o no sé cómo le dicen en otros países pero este tipo de herramientas también son necesarios 12 97 verdad un poquito más pequeña pero vale la pena tener este tipo de herramientas si hay más pequeñas por supuesto acá hay una de 10 de 10 97 y esta de 8 97 o sea que todo depende de de la de lo grande que tú quieras la herramienta y así mismo te va a costar pero son muy necesarias este tipo de herramientas tenerlas en tu casa gracias por esos likes se les agradece y por supuesto también hay combos en este lugar de este tipo de combos que te trae por ejemplo este que está por acá te trae 6 desarmadores planos phillips y de otros y te cuesta sólo 21 21 97 muy buen precio estos que están por acá son unos de igual como ustedes ya saben la marca de igual es muy buena verdad en todo y te trae mira 1 2 3 4 5 6 7 8 se trae 8 desarmadores verdad y te cuesta sólo 29 97 muy excelente el precio también de ese y si quieres una más pequeña verdad acá está mira te trae casi lo mismo de lo de arriba lo único que son más pequeños y este te cuesta 22 97 también está excelente verdad pero esta que está por acá también bastante interesante te trae uno solo verdad pero te trae todo lo que necesitas para cambiarlo por supuesto estos traen un man magnet bueno acá que detiene lo que es el cuando le cambias el desarmador verdad o la cabeza del desarmador entonces te trae mira 1 2 3 4 5 y esto se trae 10 de esos verdad y el desarmador en sí la verdad que está bastante excelente también eso es ofertón que vienen estos unos husky en la marca husky también es muy buena en estos 29 97 pero este te trae 2 4 6 miran 8 10 12 14 15 se trae 15 hola pedro como estamos en mir torres que tal emir torres aquí estamos en hondipo este día mostrándoles un poco de lo que son las herramientas saludos desde argentina saludos hasta argentina mi amigo emir torres y a mi amigo roberto hasta argentina espero que estén disfrutando de esta transmisión inusual como todas las que hemos traído los últimos días de los en vivos y mostrándoles un poquito de lo que son los precios de acá en eeuu verdad un saludo muy especial para todos ustedes argentina presente si así es me llega que argentina esté presente en esta transmisión este pues que les digo la verdad quise traerles este tipo de vídeos para que ustedes pudieran ver y comparar los precios tal vez en argentina donde ustedes estén verdad miren serruchos la verdad son excelentes en 21 dólares por eso es un poquito más pequeño te cuesta este otro que está por acá todos son estos son todos estos son bueno este es stanley este es vivo buena marca también por supuesto y te cuesta este te cuesta este están y está barato me te cuesta sólo 13.97 ahora esta que está por acá es una sierra verdad para cortar hierro eso te cuesta 19.97 muy buena marca también me walkie la verdad que vale la pena por supuesto si quieres ponerte que se te quiebre alguna ya vienes si lo compras mira aquí hay 3 este te trae 3 el combo y te cuesta 327 verdad por si tú necesitas algún repuesto y todo no hay problema puedes venir a comprar verdad y como les digo en este lugar pues hay bastante herramientas no me alcanzaría el tiempo porque hay mucha pero mucha herramienta en este lugar estas que están acá verdad mi papá solía usar acá esas herramientas son como no alcancé a leer el último comentario pero estas que están por acá mi papá me acuerdo yo que usaba mucho de estas estas herramientas incomparables y no hay tanta variedad como allá si es cierto mi amigo la verdad es de que en este lugar en esta tienda especialmente quien es un tipo la variedad es muy grande o sea que les digo acá puedes encontrar desde un clavo un tornillo hasta lo que tú se te antoje madera lo que tú quieras comprar en este lugar lo encuentras la verdad vale la pena esta herramienta es esta tienda de herramientas es excelente y como les digo hay mucha herramienta como para para la gente que trabaja en carpintería o para la gente que trabaja en cómo se llama de mecánico y todo eso la herramienta que es muy variada es muy muy pero muy buena estas son prensas nosotros le decimos prensas en guatemal de que tú la colocas en tu mesa verdad para sostener algo entonces son muy necesarias también para lo que es el trabajo de carpintería 35 con 47 muy buen precio estas otras están por aquí diferentes pero están muy buenas también se cuestan 26 97 quise mostrarles más o menos en alguno de los precios en este lugar espero que la verdad le sirva de mucho esto estos precios verdad de lo que es esta tienda de un tipo acá en eeuu espero que les haya servido un poquito esta información verdad como les digo miren la variedad en este lugar es muy pero muy grande yo creo que estas herramientas están por acá también hay unas que son como para electricidad y todo verdad no sé mucho de eso les doy sincero por ejemplo estos de por aquí están por acá verdad se usan como para electricidad no sé mucho de esta herramienta pero si les sirve acá también es 19 97 17 97 son buenas herramientas también son muy necesarias este pues así está mis amigos de roberto dice es el santuario del trabajador muy excelente vídeo pedro gracias por compartirlo de nada mi amigo roberto espero que la verdad les haya gustado este pequeñito vídeo sólo quise pasar ya que ando por acá en hondipo comprando algunas cositas quise mostrarles un poco de lo que son las herramientas en este lugar mucha variedad la verdad este lugar es un lugar muy excelente que la verdad vienes acá y no tengan de salir pero espero que les haya gustado la verdad de eso se trata no olvides si llegas a este vídeo no olvides suscribirte por supuesto de eso se trata verdad de que nos des ese apoyo y gracias por esos comentarios excelentes siempre un saludo a todos ustedes verdad un saludo a mi amigo roberto desde argentina bueno argentina van los saludos especialmente este día bueno a mi amigo en emir torres también hasta argentina y te fiaste la barba jajaja si mira roberto me la volé la barba hoy ya no es más barba pero bueno más adelante ya va a crecer porque esta crece rapidito y bueno pues gracias mis amigos por haber venido a este pequeño en vivo se les agradece gracias por sus likes por supuesto y pues nos vemos a la próxima en otro en vivo más puede ser de hondipo puede ser de otro lugar espero que lo hayan disfrutado gracias y un saludo a todos ustedes se les agradece te pareces más joven dice si la verdad que como que me quito varios años de encima cuando me quito la barba mi amigo roberto y bueno pues saludo a todos ustedes gracias y nos vemos a la próxima por este mismo canal y bueno